Este lunes 6 de noviembre, integrantes de la Asociación Civil por un Cambio Juntos, Más por Más Oaxaca, sostuvieron una reunión con miembros del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. El encuentro tuvo como objetivo buscar soluciones a las problemáticas sociales que aquejan a la capital oaxaqueña. En este sentido, Pepita Ricardes, presidenta de la organización, mencionó que por un cambio juntos, Más por Más Oaxaca, es la voz de la ciudadanía. Por ello, continuarán siendo un medio de ayuda y difusión. Entre las labores que están realizando, destacó el programa de suministro de tomate, así como las brigadas de apoyo a los asentamientos. A su vez, reiteró la invitación a diversos sectores de la población para participar en las actividades que tiene la asociación. El objetivo de nuestra asociación es ser la voz de las necesidades, la voz de Oaxaca, de los ciudadanos de Oaxaca. Nosotros conocemos los problemas, identificamos los problemas y los derivamos a las áreas que pueden darle solución. Si dentro de nuestra asociación está el que poder ayudar, el poder colaborar, pues vamos a hacerlo. Sí, porque tenemos programas de apoyo social, de formación educativa, de cultura, deportes. Es decir, se ve todo el entorno social de los habitantes, porque lo que nos interesa es el bienestar de Oaxaca. Como asociación, nosotros estamos ahorita aquí en Acción Nacional también, invitando a que participen en las actividades de la asociación. Por su parte, Abeitrejo González, integrante de la AC, destacó que la participación ciudadana es un elemento importante para generar soluciones que beneficien a la ciudad. Invitar a la ciudadanía para que participe es necesario estar inmersos en la problemática que estamos viviendo y es necesario no mantener una actitud pasiva. Necesitamos participar todos para lograr soluciones para tener una ciudad limpia y habitable. Finalmente, Ángel Moreno, coordinador de la Mesa Política del Partido Acción Nacional en Oaxaca, señaló que es importante el trabajo que están realizando esta asociación civil. Mencionó que como partido político continuarán trabajando a favor de las y los ciudadanos. Por ello, dijo, es necesario el trabajo conjunto entre el ámbito político y las asociaciones civiles. Nos gusta, nos parece un trabajo encomiable, puesto que es una asociación que está trabajando por el beneficio de la ciudadanía oaxaqueña. Creo yo que necesitamos más ciudadanos comprometidos con los propios ciudadanos y que en conjunto podamos sacar adelante a nuestra ciudadanía. Bueno, los partidos políticos tenemos la obligación de hacernos llegar siempre de los ciudadanos para que podamos caminar juntos, puesto que en este caso la asociación está trabajando de manera civil apoyando a los ciudadanos. Sobre todo en temas generales como el agua potable, que tanto se requiere en nuestra ciudad, el tema de la basura, el tema de la seguridad. Yo creo que son temas muy, muy importantes que se tienen que relacionar tanto partidos políticos como asociaciones civiles para poder sacar adelante a la ciudadanía. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Ibellice García, MBM Noticias.